Hola, hola, soy Melina Flores Cuadro, soy médico veterinaria, zootecnista y doctora en entomología. En este momento trabajo en investigación y soy profesora de la Fundación Universitaria San Martín. Y les voy a hablar de algo que se llama la célula, que muchos de ustedes han escuchado que es. Y entonces a uno le dicen que la célula, que la célula es la unidad funcional y estructural de la vida, ¿cierto? Y a uno se la pintan así, le pintan un poco de cositas, y entonces dicen la unidad morfológica y la unidad funcional. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es morfológica y qué es funcional? ¿Se han puesto a pensar? Siempre en los textos dicen eso. Entonces morfológica significa que es como la que nos da forma. Gracias a esta cosa tan minúscula, es microscópica, tenemos formas diferentes, tenemos posibilidad de tener tejidos, porque estas células se organizan juntas de cierta forma para cumplir, para formar, poder formar un, una estructura más grande con una función específica. Entonces, eso es la primera cosa, porque entonces son como unos ladrillitos, son los ladrillitos. Entonces digamos que, por eso se les dice que es la unidad morfológica. Pero de otra parte, decimos que también es la unidad funcional. Funcional es de función, ¿verdad? Resulta que gracias a esta pequeña célula, pues tenemos la posibilidad de cumplir, o esa célula lleva a cabo todas las funciones del organismo. Gracias a eso existimos. Gracias a eso podemos, nuestro estómago puede herer la comida, o podemos o leer, porque son, tienen la capacidad de adaptarse y de formar, formar y cumplir diferentes funciones. Bueno, entonces la célula. El dibujito que uno siempre le hacen de la célula es una bolita con una cantidad de cositas por dentro, y pues las vamos a ver. Un núcleo, un retículo endoplasmático, en este caso es rugoso, este es el núcleo, el aparato de Golgi, ribosomas, vamos a ver qué son los ribosomas, las mitocondrias. Y vamos a ver para qué sirven cada una de esas partecitas dentro de toda esa compleja máquina. Empecemos por fuera. Resulta que tiene una membrana, ¿verdad? Esta es la membrana celular. Entonces la membrana celular es muy importante para la célula porque la limita, la contiene, le da la forma, y además es la que regula qué cosas entran y qué cosas salen de la célula. Y eso lo hace gracias a su composición. Entonces es la que la forma en la que esa membrana se organiza es a través de algo que se llaman la bicapa lipídica. Lipídica porque tiene lípidos. Y los lípidos, ¿qué son? Son grasas. Y como somos la mayoría de los organismos, somos agua, esa grasita hace que la célula dentro y fuera tenga su forma, que no esté completamente disuelta en el medio, completamente disuelta dentro del organismo. Y entonces pueda estar contenida. Entonces si la célula está acá, digamos, y acá está el medio externo, esta membrana, esta grasita permite que la célula y todos sus componentes estén adentro, ¿verdad? Esa es la primera, una como de las primeras funciones de eso, de esa membrana. También tiene entonces, les estaba contando, la función de dejar entrar y salir. Entrar moléculas que la célula necesita para cumplir sus funciones, para, digamos, comer o para respirar. Y así mismo, la célula también produce otras moléculas para comunicarse con otras células en diferentes partes del organismo, produce desechos y eso tiene que salir. Y eso lo hace a través de esa membrana y de unos canales. Unos canales que en este caso son de proteínas, son como unos tubos. Son como unos tubos, entonces hagamos de cuenta que aquí tenemos una proteína que es un canal que permite la entrada y salida hacia el medio externo o hacia la célula. Y gracias a eso, entonces, esa célula entra y sale, tiene una comunicación constante con el medio. Bueno, entonces vimos la parte más externa, la membrana celular. Y después vimos su importancia. Entonces ahora vamos a ver la parte más interna. Y es una de las organelas, digamos, bastante más importantes de la célula. Se llama el núcleo, esta del centro. Ese núcleo es el que coordina todas las funciones de la célula. El núcleo es una de las partes más importantes de la célula porque es la que coordina, es como la cabeza. Entonces esa célula, este núcleo, perdón, la forma en la que tiene para hacer eso es a partir de un código. Contiene como muchas, es como un libro donde hay muchísimas recetas. Y esas recetas están escritas en este código que se llama DNA. Entonces ese código está escrito en, o esas recetas están escritas en ADN. Ese es el código de la vida. Y entonces ahí hay un montón de mensajes. Esos mensajes se traducen, o se, digamos que la forma en la que bioquímicamente uno les dice son moléculas. Pero esto digamos que son mensajes. Y esos mensajes le permiten a la célula cumplir su función. Entonces la forma en la que ese núcleo se, o en que la célula logra finalmente cumplir esa función, pues es usando, y hemos visto como hay que usar las diferentes estructuras. Este núcleo que lo vemos aquí, se continúa con algo, con una organela que se llama el retículo endoplasmico rugoso. Y es como que la membrana nuclear, como que se continúa, se convierte en esa organela diferente. Y resulta que lo que permite esa continuación, o lo que, para que esa continuación funcione, o no, el objetivo de esa continuación es que este mensaje, este código y estas moléculas se traduzcan. Y lo hace a partir de algo que se llaman ribosomas. Ribosomas, el retículo endoplasmico rugoso. Y es rugoso porque tiene algo que se llaman ribosomas. Entonces uno de los dibujitos lo ve como que el núcleo está aquí, y el retículo endoplasmico rugoso está así, y eso tiene como unas bolitas. Pues resulta que esas bolitas son los ribosomas. ¿Qué hacen estos ribosomas? Traducir ese mensaje. Permitir que la célula, o, o, sí, traducirlo, volverlo más fácilmente entendible para las otras células. Entonces, logra captar lo que está diciendo el núcleo, y los ribosomas dicen, listo. Yo creo que esto es lo que dice, entonces, hagamos, traduzcamos ese mensaje. Y pues ese mensaje, la forma en la que se traduce, son en proteínas. Entonces, ese retículo endoplasmico rugoso que vemos aquí, este de aquí, se continúa con el retículo endoplasmico liso. El retículo endoplasmico liso, retículo endoplasmico liso, permite, o, o prepara a esas proteínas para salir acá al citoplasma, que es el, donde está contenida la célula, donde están contenidas las organelas, mejor. Es como que el, todo el, el, una sustancia ahí llena de agua y de una cantidad de filamentos que le dan la formita a la célula de esa lula. Entonces, se llama citoplasma. Entonces, estas proteínas tienen que salir a ese citoplasma, y la forma en la que salen es, tienen que estar como protegidas para que el citoplasma, para que no se pierdan en el citoplasma. Finalmente, ese citoplasma, esas proteínas pasan al aparato de Golgi, al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi lo que hace es, digamos que, empacar el mensaje, para que salga. Y ese mensaje habíamos visto que se llama proteínas, ¿cierto? Entonces, finalmente del núcleo veíamos que pasaban, o se traducía, se lograba traducir ese mensaje, o realizar ese mensaje, los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso, traducían el mensaje a algo que se llamaban proteínas. Ese retículo endoplasmático liso, lograba ponerles una capita extra a esas proteínas, para que esas proteínas, logren terminar en el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi finalmente, empaca el mensaje, la carta. Entonces, le pone el sobrecito, y la saca, a través de la membrana plasmática, de la membrana celular, que vimos al principio. Esa es como la forma, una de las formas, o la forma en la que funciona la célula, y sea célula de la cabeza, las neuronas, o células de la piel, esa es la forma en la que ellas cumplen sus funciones. Hay otra, o la última, digamos, organela, que no hemos visto, entre todo este rollo que les he contado, es la mitocondria. Y vamos un poquito de eso, porque eso es también bastante importante. Entonces, la mitocondria es como la batería de la célula, es la que logra metabolizar una cantidad de moléculas que le llegan a la célula a través de la membrana celular, que atraviesan esa membrana, y logra transformarla en energía, una energía disponible, una energía en la forma en la que la célula la va a usar para cumplir todas esas funciones. Todas esas funciones que veíamos ahorita, de empacar el mensaje, o de envolverlo para protegerlo, protegerlo, o traducirlo, requieren energía. Y esta, la mitocondria, es la que produce, logra producir esa energía para la célula y para cumplir esas funciones. Les quisiera compartir una herramienta interactiva que encontré, me pareció muy, muy, muy buena, para estos tiempos virtuales que estamos viviendo. Este diagrama es realizado por la Universidad Autónoma de México, en donde logramos obtener, pues, este diagrama, que me parece muy chévere, y en cada uno de esas organelas, pues, tiene su explicación. Entonces, H&O, no, está la estructura de la célula eucariota animal, y es la célula eucariota vegetal. Entonces, pueden ampliar mucho más el conocimiento, pues, acerca de toda esta increíble máquina biológica. Y quisiera, entonces, finalmente dejarles una tareita, una actividad para que logren, digamos, integrar todos esos conceptos que acabamos de ver ahorita. Hagan un diagrama con todas estas partes y pónganle, pues, el nombre a cada una de esas partes para que les ayude a entender mucho más todo este concepto de la célula. Me alegra verlos. Chao, chao.